Luego de solicitar la realización de una auditoría externa al despacho PricewaterhouseCoopers, la Universidad de Guadalajara ha comprobado que en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, los recursos financieros fueron bien empleados. Esto lo informó el rector general de la Casa de Estudios, Tonatiubro Abopadilla. Este lunes, dentro de la sesión del Pleno del Consejo General Universitario, la Universidad de Guadalajara aprobó el dictamen mediante el cual el despacho de auditores presentó los resultados, los que serán dados a conocer este martes mediante la publicación en varios diarios de circulación estatal. Aunque hubo algunas observaciones, el resultado final de la auditoría fue satisfactorio, según indicó el propio rector general, a quien escuchamos a continuación. En el memorándum de observaciones siempre hay una serie de recomendaciones que le hacen a la institución con el propósito de mejorar su desempeño, pero el dictamen en sí, lo que establece el dictamen es que es satisfactorio el ejercicio de los recursos. El buen manejo financiero es importante si se considera que desde hace un par de años la Universidad de Guadalajara ya no enfrenta problemas tan graves en cuestión presupuestal, ya que se pudo disminuir el déficit que se tenía por la disparidad en las aportaciones al presupuesto general ordinario que hacen tanto el gobierno federal como el estatal. Habla de Nueva Cuenta, Bravo Padilla. La verdad estamos contentos porque hemos avanzado en ese terreno, no tener déficit nos quita un gran peso de encima, nosotros esperamos que el año que entra continuemos de esta manera. Durante la sesión del Consejo General Universitario de este martes también se aprobó la creación de la Maestría de Negocios Internacionales que se impartirá en el CUSEA, la Especialización en Producción Animal y la Maestría en Producción Animal Sustentable que tendrán como sede el CUALTOS, además de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y la Licenciatura en Trabajo Social que se impartirá en la Universidad Virtual y en el Centro Universitario del Sur, respectivamente. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.